¡Buenos días a todo el mundo! Aquí estamos de nuevo en el control con la inestimable Lauriel ¡Holi! Que es el fango del dueño del canal y bueno, antes de nada hemos ido a recoger unos cuantos textos hemos hecho un poco de... Hemos hecho un poco de backdacking porque nosotros pensábamos que nos estábamos pasando el juego en modo compleccionista e intentando joderle todas las impresoras a Tomasín y resulta que Tomasín estaba riéndose... No, ahora no estaba riéndose a todo reír en plan descojonado en su casa porque no la habíamos jodido como que ni la cuarta parte de impresoras. Hemos encontrado una cantidad de impresoras detrás de las esquinas más insospechadas 6 o 7 ¡Muchísimas! Yo pensaba que serían 0 Pues son muchísimas Entonces una cosa que estamos haciendo es intentar encontrar sitios ocultos y movidas del palo Hemos cogido un montón de materiales y hasta un audio para leer y supongo que los leeremos luego y escuchar Pero una cosa muy guay que hemos encontrado es nos hemos matado y todo para que la vierais es en esa habitación cuando salimos de recoger al caballito vimos que había un agujero en el techo y dijimos ¡Ajaja! ¡Qué gracioso un agujero en el techo! ¡Ey! ¡Chán! ¡Graciosísimo el agujero del techo! ¡Ninguna parte! ¡Nos hemos tirado y nos hemos matado para que lo pudierais ver! ¡Efectivamente! Nos ha parecido interesante El resto no El resto es como ¡Voy a correr aquí! ¡El resto de esta pared! ¡Una impresora! ¡Pues nos vamos! Mira, hay una impresora Sí, esta pared sí que es interesante Vamos a ver si esta vez no me muero Pues eso Pues sí Aquí la primera vez que vinimos con estas paredes flotantes que no marean apenas vimos un caballito Que el caballito Poco se habla del caballito para todo lo útil que es No, nunca se usa Lo mucho que se aprende del caballito y poco se habla No, no aparece No, no aparece Está muy alto No, está bien ¡Ajá! ¡Más impresora! Tomasín escondiendo cosas en el plano astral en plan ¡Aquí no llegan, no! ¡Ay, Tomasín! ¡Ay, Tomasín! Me da un montón, ¿eh? Pero, ¿y se mueve? ¡Esa se mueve! ¿Eso se está moviendo? ¿Se está moviendo porque se mueven las paredes? ¿Y la pared te va a echar? Sí No, la pared se va Sí, ahora no sé Si esto está preparado es simplemente un glitch No sé Yo creo que todo se mueve aquí de una forma un poquito preocupante Es como si todo hubiera decidido aprender a bailar Muy buena ¡Au! Uy, pues te has hecho una poca de bebé No Venía la luminosidad Sí Oye, no hay más impresoras Olo, olo, olo ¿Qué? ¡Olo! Pues para irte por la barranca ¿Qué es lo que hace el caballito? El caballito va de hacerte agujeros debajo de los pies para que te asuste No había nada después de la luz, ¿verdad? Pues no Si había, pues ya nos dirán No Da igual Ya lo hemos conseguido Pues Tres impresoras ¿Qué? ¿Qué? ¿A ti sigue desaparecido? Creo que tenía más asuntos de los que dejaba entrever Vete un momento por ahí Vete un momento por ahí No, por ahí ¿Habrá que ha sido ya lo que quería? Por ahí Sigue, sigue Vamos a ver si llegamos al firebreak Porque la vez que vinimos a lo de la formación Desde la formación vimos Estamos a punto de entrar en el cortafuegos ¿Ves? Por ahí Se entrará en el cortafuegos Entonces Desde la formación vimos Que había un lugar al que no habíamos ido En esta pared Un lugar secreto Lo que pasa es que no fuimos capaces de llegar Entonces No sé si es a la derecha o a la izquierda Pero Aquí hay algo Aquí hay algo ¿Ves? No recuerdo yo Un lugar oculto Tomasina ahí Que se pensaba que estaba a salvo Pero era que no Y lo abrimos A joder más Y lo que no sé Si hay para el otro lado también Creo que no No Pero Sí ¿Ves? Que hay como tres huevos Que van hacia el cortafuegos Pues lo que no sé es Pero ¿Esto vale muchísimo? Creo que a la formación Igual, ¿no? ¿Con esto cambiamos de mapa? No No, no, no Pues no sé Igual, no va a ningún sitio Y está por decorar Parece Bueno, pues vamos a ver si No, pero desde aquí no se ve, ¿no? El hueco De la tercera No aparece Sí, ahí está Sí No, ya está Lo que pasa es que creo que es Es el lado Entonces no sé si hay nada interesante No Es un cachopilas Vale Bueno, pues llegamos igual Igual me dan un punto Igual están para regalos juntos Hay una pared invisible Por haber puesto una reja, gente No te dan ni las gracias Por haber puesto una rejita Bueno, ahora que estamos en el cortafuegos Es un sitio tan cojonudo como cualquier otro Miramos los documentos que hemos encontrado Vale Venga Hay silencio No nos atacan ni nada Eso Que si nos vamos a cualquier sitio Literalmente cualquier sitio El GIS está en plan ¿Pero me hacéis el casito? El informe Tennyson No sé si os acordáis Os hago el contexto Lo que sabemos del informe Tennyson Es que Trench quería matar A quien lo había hecho Así que asumimos que el informe Tennyson Es algo bueno o algo Porque si no Trench no lo odiaría Con esa huerta Así de tristes Así de extraños Los días que ya no son Voy a revisar mi hipótesis Durante años La Agencia Federal de Control Ha estado forzando una filosofía A todos sus empleados Es la filosofía que vosotros conocéis como Ciencia Todos sabemos que los conceptos Que exploramos aquí Son místicos Y se requiere un pensamiento arcano Para comprenderlos ¿Eso lo ha sido Langa? A pesar de eso Insistimos en usar palabras Como paranormal Y paracapacitado Para crear una ilusión De estructura científica Un sistema claro y perfecto La Agencia se desespera Por formar parte Del culto hermético de la lógica Y los datos Que infesta nuestra sociedad Si algo no puede ser cuantificado Lo desechamos al instante Vivimos en una era Abiertamente hostil a la fe En las fuerzas ocultas Que gobiernan la realidad Ok Debo conservar mi anonimato Por miedo a las represalias De los burócratas Contra el esoterismo Que nos observan Desde sus oficinas De lujo Esos mismos burócratas Entre los que destacan Trench y Darling Nos han estado alejando De los orígenes Arcanos de la agencia Durante décadas Es el momento de cambiar De rumbo Si estás conmigo Comparte este mensaje No estamos solos Escrito por un creyente real Pero en cierto sentido Tiene un poco de razón En la parte de que la agencia Dice bueno Esto es paranormal En plan Esto es lo normal Y esto es lo paranormal Y es como a ver El tema es que si existe Y es demostrable Y cuantificable Ya no es paranormal Ya es normal Y lo que tienes que ajustar Es tu definición de normalidad El tema está En que esta persona Podría ser hasta creíble Hasta que ha empezado Con el tema Los burócratas En sus despachos Que no lo sé que es Si las sectas También tienen Algunos argumentos Que son Sensibles Y luego está Él Sigue todas mis órdenes Y dame todo tu dinero Wake up shipping Si Antes de empezar Que has comentado Algo de una teoría Que tenías Y hemos dicho Que la diríamos aquí Pero no me acuerdo Que era Ah si Cuando es que Langston Hablábamos antes de Langston Cuando conocemos a Langston Langston nos dijo Que había llegado a jefe Básicamente Porque Contención Sufrió Una movida Un accidente O no sé muy bien Que nos explico Pero básicamente Que Contención Había sufrido Un problema Y se habían quedado Casi sin personal Entonces Uniendo hilos En plan Hilos rojos Y diciendo Ahí el tablero De Ah Esto es He llegado a la conclusión De que esa cosa Es cuando cayó El departamento Derrumbado Nos dejaron Que el departamento Derrumbado Formaba parte De contención Y Y que se cayeron Tal cual Y nos dijeron Que habían pasado Como 5 o 10 años Desde que Pasó eso Y a Langston Lo pusieron jefe Y luego le hicieron Director Del panóptico Entonces Eso cuadra Con que Ya estuvieran Infectados de Gis Los que estaban Allá abajo Porque Se supone que French se infectó De Gis Cuando agarró El El proyector Y a Dylan Y de eso Han pasado Más o menos 10 años O sea que Muy probablemente Cuando cayeron El Gis Ya estaba en la agencia Y quizá Fueron de los primeros En infectarse Si eran los que Estaban más jodidos Pero bueno Estos son Teorías de hilos rojos Que mantenemos allí Si Mira me he equivocado El oscilador Venga Y hemos conseguido Esto El mantenimiento En uno de los Estos de ventilación Que por eso Tenía gracia Aviso Siguiendo la orden De archivo 8.a El presente documento Ha sido editado Para cumplir Con los requisitos Administrativos actuales Es posible que Algunos términos Estén desfasados Esto ya lo hemos visto En algún otro sitio Pero no en todos Curiosamente Protocolo de contención Colocar agua Sobre el objeto Evita que ejerza Su influencia Taumatúrgica Contenido en la galería De objetos poseídos En plan Agua entra en una botellita O... Punto uno Es gracioso Porque cuando pones un ventilador Se seca el ambiente Entonces tienes que poner Un poquito de agua Para que no seque el ambiente Pero punto dos Fíjate que está diciendo Taumatúrgico Poseído No está diciendo Paranormal Y alterado Descripción Afecto alterado Un ventilador de pie De marca Hostilador Con rejilla protectora El objeto extrae Todo el oxígeno De la zona Colindante Tela El alcance Parece ser variable Trasfondo Mientras se encontraba De misión en Corea El investigador Uno de ellos Descubrió una serie De funciones anómalas De funciones anómalas En la zona El mismo persona Acudió Al lugar de la muerte Más reciente Lugareños supersticiosos Acusaron al ventilador Del tribo Claramente no eran supersticiosos El pavo este O la pava esta Retiró el ventilador Y lo colocó En una pequeña sala Con Una persona No, creo un animalico Y el animalico Se asfixió El persona Se asfixió El investigador Reservó dos camarotes A borde del SS Barco Un geranio Uno para él Y otro para el ventilador Me puso con un geranio Y el geranio murió ¿Ves? Cuando nos encontramos El ventilador en contención Ya te comenté Que en la parte este De Asia Había la idea esta De leyenda urbana De que los ventiladores Te pueden matar Si te los dejas encendidos Mientras duermes Entonces El hecho de que se lo encuentren En Corea y tal A mí me dice Que los desarrolladores del juego Saben que existe Esta leyenda urbana Y la han metido Dentro del juego En plan Esto es una movida Que ha escrito Darling Sobre la investigación dimensional La investigación dimensional Va a cambiarlo todo El trabajo que realicemos Allí será brillante Peligroso y revolucionario De modo que necesitaremos Un equipo a la altura De este reto Por ahora tengo en mente A Carla Baum Lorenzo Dunn Hubert Tan Edna Pierce Ben Harrington O Abe Lewis Que Lewis es El de para Si sus departamentos Pueden prestarme Por un tiempo Emilia es una elección evidente Pero quien sabe Lo que puede surgir De los portales que abramos Puede que sea mejor Mantenerla en un puesto En el que trabajo Sea menos impredecible Pero no le gustará la idea El resto que se mueran Y es imposible Que no descubra El nuevo departamento Secreto de investigación Es demasiado lista Esto es Dimensional Reset Donde tiene al proyector Entonces se llevó A su gente Sí Al proyector Y creo que a alguno de estos Nos lo hemos cargado Tal me suena un montón Puede ser Puede ser Igual es porque lo encontramos En un documento O algo así Carla es Sí, me suena de cosas Carla es la Carla Que por cierto ¿Sabes que Dylan mató A un señor Haciendo unas heridas De la hostia Y lo destruyó? Creo Que es el señor Que ha acosado a Carla Es Roberts ¿Puedes mirar Si encuentras la correspondencia? Carla Mira Carla Sube Son las de Carla Archivo recibido Aquí no dice Aquí dice su propio nombre Varias veces Busca por Roberts A ver si encuentras Roberts No Vale Pues entonces igual Es posible que fuera él Es que me parece que sí Y nos han contado Un episodio de América de Noche Episodio de 350 años Yo por las noches En vez de dormir Pienso ¡El control! Estás escuchando América de Noche Llevo a ser transmitiendo La verdad Sin importar las consecuencias Durante 29 años Y seguimos Y apenas estamos comprados Gracias por escucharnos Pese a estar comprados Hemos recibido una carta Muy interesante Aquí en el programa Me gustaría leerla Con vuestro permiso Y sin él también Querida América de Noche Siento que me estoy Siento que me estoy Volviendo enorme Es uno parar Cada una de mis células Crece en todas las direcciones Menos mal Creía que lo hubo sexual Sin embargo Cuando me mido Pone que mi altura Y peso no han variado He leído que el universo Se está expandiendo Si es así Entonces los 160 metros de hoy Son más de los 160 de ayer Siento la expansión constantemente Siempre lo he hecho Y no sé por qué Cuesta ignorarla La gente escribe Sobre la expansión del universo Como si fuese lenta Pero no Ayer éramos tamaño ratón Hoy los ratones son de nuestro tamaño Y nuestro tamaño ahora Será el tamaño de los ratones En dos días ¿Qué? ¿Cuánto tiempo va a durar esto? Tendrá que parar algún día ¿No? Hay límites Un fin ¿Qué pasará cuando lo alcancemos? ¿Le pasa a alguien más? ¿Se puede hacer algo? Confirma de Kate de Michigan ¿Cómo os quedáis, América? ¿Sentís la expansión del universo? ¿Sabéis cómo pararla? Deberíamos al menos intentarlo Pronto vuelve a América de noche La fe de la gente, ¿no? Vamos a parar la expansión del universo Escúchame ¿Te has dado cuenta Que esto es básicamente Una carta abandonada En formato audio? Bueno Un poco sí Sí, cracks Qué nivel, Mario Oye, ¿nosotros no estamos haciendo algo De una expansión del Adam Wake? ¿Puede? Bueno, vamos Mmm Vale A ver, es que no lo pierdo Tenemos que llegar a... Aquí Y... Volver Me voy a bajar Ah, bien Mmm Desde aquí Hay un... Filtro mantenimiento ¿Dónde vamos? No me acuerdo ¿Investigaciones? Sí Investigaciones también sufrió su propia movida Pero esa movida Era distinta de otras movidas Estamos haciendo la acción inferior, creo ¿No? ¿Seguro? Por los interrogantes que están revelados Make sense Sí, estaría No sé Eso Eso, que la investigación Investigaciones lo que pasó Es que sufrió una movida Que les obligó a cerrar casi todo el departamento Y mudarse a El Cachito Pequeño Donde encontramos como 80.000 millones de lecturas Que todas le decían a Kirkland Rencha está loquísimo El cachito de oficinas Espera, por un momento el mapa Oficinas abandonadas Sí Oficina central del sector Pues básicamente creo que lo que pasó Es que chaparon por el cortafuegos Y todo el sector de investigaciones No sabemos No nos suena A mí por este nombre no me viene nada Y tiene mérito mover a toda la gente Del sector de investigaciones A ese cachito A eso era una luz roja de gis Te comento Pues está muy bien ahí De ahí venimos, ¿no? De hecho tenemos que mirar Porque de ahí es un Que estábamos huyendo del Señor Oscuro Y no pudimos investigar bien el sitio Es verdad, es verdad No, de ahí vamos Ahí vamos Sí, donde tú has dicho Es de donde veníamos Y he entendido otra cosa Ah, vale Se parece mucho al primer sitio Donde vimos una pared rota Es verdad Creo que porque han usado El mismo mapa del pasillo aspiratorio Del North DLC Quedo, ¿no? Decimos no nos importa Pero es divertido señalarlo Sí, o sea Cero unidades de problema Con reaprovechar mapas Sobre todo Si son mapas que están reaprovechando De formas En plan Bueno, pues le pongo oscuridad O bueno, pues le pongo algo gracioso Vale, pues muy bien Pues por mí fantástico No hace falta que te mates A modelar un mapa nuevo Para mí, no me hace falta Me han arreglado las paredes Me han desarrollado las paredes Honestamente Con la... ¿Qué inopatia no hemos pasado? Sí, por aquí pasamos Con el cubo volando Que lo pusimos ahí Para encender las luces No estábamos para impresoras Vale, bien pensado Pues eso Que a mí personalmente Si es en plan de No me hace falta Que me vuelvas a modelar Los archivos diferentes Para que yo me sienta mejor Y como que has trabajado Con la cantidad de secretos Movidas Mapas Objetos Cosas que tiene este juego Honestamente Yo me doy completamente Por... Por... Gratificada Sí Agujeros en el techo Y cosas así Totalmente O sea Que una... Una cosa que aprende una Con el tiempo y la edad Y edad tengo mucha Eh... No, en serio En serio Tengo más Bueno, ese es tu problema Eh... Una cosa que aprende una Con la edad Es que no es trabajar más Es trabajar con un poquito Más de inteligencia En plan de Si el mismo mapa Con otra luz Te apaña Pon el mismo mapa Con otra luz Y dedica las horas Que te ahorres A diseñar una quest Más guapa Por ejemplo Sí Porque a mí Una quest más guapa Y dos mapas iguales Me da más satisfacción Que... Eh... Dos mapas diferentes Pero quest Eh... Todo eso Me movida El primero pensaba Que esto era una escritoria En plan ¿A quién tenían aquí? ¿A quién han castigado? A Langston Querido Hollywood ¿Alguna vez habéis querido Tener un actor Que pueda hacer de todo? ¿Alguien que pueda ser Hombre, mujer, adulto, niño Delfino, Boston, Terrier? Hostiadamente digo, eh Pues hoy es vuestro día de suerte Me llamo Garrett Clemens Y soy el mejor actor del mundo No solo tengo años De experiencia sobre el escenario Sino también unas dotes camaleónicas ¿Necesitáis un gato así frustrado? ¿Un feroz hombre lobo? ¿Un pirata intrépido? ¿Un bombón sureño? Pues soy vuestro hombre O no Llegaré a la ciudad El 11 de mayo de 1971 Y estaré disponible Para reuniones y casting A partir del 13 Nos vemos en los cines Hi, Clemens Venid a mí, Hollywood Me gusta mucho El tema Pues puedo hacer de todo Literalmente de todo ¿Quieres que te haga De la taza del café? Puedo hacer de la taza del café La diferencia Entre totes camaleónicas Y transformarse Las cartas andanadas Siguen siendo Finito, finito Finito, finito Vale, aquí es donde Vale, aquí es donde Se me transformó esto en rojo Espera Ahí había Espera, un cuadro De los de romper No Ahí dijimos Llegamos hasta aquí Y ya Yo dije Sí, déjame ver Que hay aquí Se puso una pared roja Y dijimos Bueno, pues Ya avanzamos Y ya está Ahora sí que vamos al día Y vamos a seguir avanzando Yendo hacia Bueno Interrogantes Y para que mi nombre ¿Tú crees que los DLCs Tendrán la misma cantidad De lugares secretos Que el juego principal? Porque si es el caso Probablemente El número de impresoras Que no hemos jodido Debe ser altísimo ¿Eh? Pero sabes Que lo que es altísimo también El número de impresoras Que sí hemos jodido Bueno, sí Hay que mirarlo así El vaso El vaso medio lleno Pero yo es que quiero Joder muchísimo Para así, ¿sabes? Señor ¿Qué es el señor? El grano El grano Ahí Ahí se ha dado cuenta Que está Míster, míster Tiene usted nivel 8 Míster Sería impresif Si no fuera Porque nos hemos enfrentado A los mineros De la cantera Y usted tiene demasiada ropa Para preocuparnos ¿Sabes? Y pocos picos ¡Oh! Hasta que no me salga El enemigo De que es un señor En pelotas Con un calcetín En la polla Yo no me voy a preocupar No, no preocupada Mira la cantidad de ropa Que tiene ese señor ¿A dónde va usted Con tanta ropa? ¿Qué se cree? ¿No le ha llegado la nota? ¿Que le avisa? Es que Qué vergüenza Mira O claro Tarde tendrías que haber hecho Esta mañana, Manolo No ponerte pantalones Ahora eres mi amigo Uy, grabación Bueno, Manolo Que no te preocupe ¿Eh? Vale Vamos a intentar esto otra vez Y damos por terminar El jueguecito ¿Me sigues? Gelatina ¿Tú dónde eres? Gran lío Arriba libre Y peso con bocadillo ¡Cielo santo! ¿Alguien tiene alguna edad Lo que dice esta cosa? Muy cerca Mugre contigo ¿Por qué estás aquí? ¿Qué cojones quieres? ¿Por qué te colaste en la nave? Modales, buen hombre Muchos bucles que cauterizar Por todas partes Un viento ventoso, Mitchell ¿Acaba de decir Mitchell? ¿Había un Mitchell en la NASA? Tú vos ¿Sabes qué? Da igual No puedo seguir con esto Enviadlo con los de investigación Que lo abran en canal O lo que sea que tengan que hacer ¿Has oído? Van a rajarte Hemos tocado con fonera Arañas, bien I just happened Sospecho de una... ¿Sabes qué? Hostia, puta Qué susto mal Sí, bueno, Manolo ¿Estás separado? Curioso ¿Sabes que dijeron que La agencia estaba colaborando con la NASA Porque la gente sabía cosas Que la NASA no Bla, 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 bla Creo Lo que he entendido yo Es que la agencia O sea, que alguien se coló En una nave de la NASA Sí Y entonces se lo mandaron a la agencia Para explorar ¿Qué coño? Yo había entendido Una nave de las de almacén Ah Pues podría ser Excepto que no creo Eso es la oscuridad No, arriba había un botón Y asumo que el botón cambiara cosas Pero quería mirar Que había antes de cambiar las cosas ¿Te has dado que solo funciona un foco? Arriba No, a este lado del puente Que lo puedes arrancar con telequinesis ¿Ves? Ese No lo puedo No Pensaban que sí Posible que el botón haga algo Esto Que hay una puerta Vamos a abrir Vamos a tocar el botón ¿Eh? Y a ver lo que hay ¿Para qué bien? ¿Para qué malido? Creía que había una puerta Pero no ¿Para explosar el botón? Está a Manolo aquí Con sus pantalones Lo que sí es La puerta de abajo Uy Madre mía Ahí abajo una bola Lo veo Uy No me sobreviváis Ah, no, claro Que la veo Me sobreviven Me sobreviven ahora A ver si me cago El tirador Tienes sentido Muertísimo La bola se ha escondido A ver no la veas Es que es tímida Es muy tímida Entonces ahora mismo No sabe si ser tu amiga Porque claro Ya le han hecho daño antes ¿Sabes? Y no quiere No quiere que le vuelvan a hacer daño Ha decidido que va a cerrar su corazón De bola Aunque bueno Quizás es el momento De darse a no las oportunidades ¿Sabes? De acercarse a una persona Que parezca simpática y amable Y decirle Hola Hola Hola, hola Hola, hola Es el niador No puede ser también Me parece muy bien A ver si tú también está Sin ningún problema ¿No te habrán hecho daño o no? No Ya lo siento Podrían hacer un poco Es que estás muerto ¿Qué la haces tú? ¿Tú? Eso ¿Qué la haces? ¿Has ido instantáneo? Me ama Ahora me siento más Están ahí Cuidados Uy, marías Perdón No me había dejado Me he impulsado esto Para evitar que gire No me había quedado Qué guay Dale, podría haber dado esto Mientras luchábamos Para al menos ir avanzando Mira cómo se puede Me ha dado más prisa No pasa nada Esto Se ha acabado de morir Son muchas fuerzas Me doy Uy, se ha tirado El Tomasín Se ha tirado No me ha recordado Lo hemos recordado aquí en eso Cuidado que esto te va a explotar en la cara Es mi amigo Sí, sí Pero te va a explotar en la cara igual Su mecanismo de defensa es explotar Y de ofensa es explotar Y en general explotar Es lo que hace Explotar Tienes que hacer como diferentes oleadas Oye, ¿tú cómo has llegado hasta aquí desde investigación, campeón? ¿Qué viaje te has pegado? Que esto es investigación Es, en plural No investigación en singular No habrás hecho lo de equivocarte de clase en el primer día, ¿eh? Pues igual Pero vergüenza me daría ¿No has llegado? No, pues no, no está conectado Sí Sí, sí, me he llegado ¿Ah? No sé dónde No sé para qué ha salido Igual la luz Ah El foco Ah, putes Claro El foco este El único foco que funcionaba Ah, tiene sentido Ahí me habéis parado Eso es música que lea, ¿no? Sí, sí Ah, mira ¿Qué tal la fe? Mira, es que hemos visto el foco Y lo hemos pensado Mira un foco Y lo hemos dicho Ah, una bola Y ya está Todo el mundo Baja una Toma, así un pequeño desgraciado Un poco oculto está No, un poco oculto sí Pero no sé Yo no habría dicho que Bueno, a ver Si me quieren regalar los puntos Me lo regalen Baja Mira, el Spicer es un Eh Eh Un poco Tengo mucho nivel ya Uy Sí, tienes mucho nivel Pero Esto no va a ningún sitio Tienes tanto nivel 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 como el médico ¿Eh? ¿Lo tienes? No Llegamos al nivel Siete Seis Nivel de César seis Es lo más que hemos conseguido Tenía nueve el desgraciado Sí, sí A ver A ver Ya Un foco Pues, pues, pues Sí No Sí Entiendo ¿Te has cargado el foco? Eso puede Ah, no Está Que creía que no lo había levantado Ah, no Nos giramos Y vemos un cuadro De un payaso Y me cago Y dejo los fogos No, probable no sería Esto es verdad Igual es para Para la puerta esa Que está llenada de oscuridad O sea, que esto no es un secreto O sea, que hacerlo el culto Sí, sí, sí O sea, me podría haber puesto Un foco al lado Y ya está Pero me han querido complicar la vida ¿Para qué pienses? Les gusta que ejercites el cerebro Es importante para prevenir el Alzheimer Y no querríamos que tú quitas, pobre Eso es de verdad ¿Pero el Alzheimer? Porque hay gente modista que ha tenido el Alzheimer No, pero no es ser listo No ser listo Cuidado O sea, no tiene nada que ver Con el cociente intelectual El tema es Esto lo estoy diciendo Con cero conocimiento real médico Pero el tema es que El Era trench Uh, vale, bien pensado Ejercitar Ese es el monstruo, ¿no? Era el monstruo No, pero me parece Que cogía bien El golpeado cuando lo suelo Parece que la fuerza que controlaba a Hartman No se lleva muy bien Con la corrupción del Fisk Bueno, por qué sabes que se pegan Wake lo llamó la tercera cosa Vas a seguir hablando Iba a decir que básicamente De la misma manera que Yo hablaba con Jesse no contigo, pero Sí Tú puedes ser tope de fuerte Pero no ejercitar ciertos músculos Sí Pero es importante Ejercitar ciertos músculos Para mantenerlos activos Pues es importante Ejercitar ciertas áreas del cerebro Para mantenerlas activas No tiene absolutamente nada que ver Con la inteligencia ¿Escribir libros? Uh Estoy pensando en Pratchett Posiblemente Escribir libros A Pratchett le ayudó A mantener ciertas áreas del cerebro Más activas Y ralentizar el progreso de la enfermedad Uh Ojo No estoy diciendo que Ejercitar el cerebro Te cure el Alzheimer Estoy diciendo que Es lo mismo que cuando tienes Yo que sé Un problema degenerativo muscular Pues hacer la fisioterapia apropiada Para ejercitar los músculos Ayuda a que ese problema degenerativo Sea menos jarto Uh-huh Va a rapear Mamá siempre me decían No hables con extraños Langston está rapeando Oh no Era tuyo Siempre Nunca Siempre Nunca ¿Es poesía? Está haciendo poesía ¿Pero no es un extraño ¿Alguien que no conoces? ¿Y si lo único que evita Que se convierta en un amigo Es esa palabra? Te he visto Fuera de gama hace poco ¿No? Extraño 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 como los sonidos que oyes por la noche Cuando no hay luz Y no puedes luchar Está intentando imitar a West Extraño como un patito de goma Que te sigue y te persigue Y te hace tirar el café Cada vez que hace cuac Un poquito específico Cuac Porque el sonido te asusta Y entonces tienes que limpiarlo Mientras el pato te mira fijamente Y sigue haciendo Cuac 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 No has visto la verdad Pues que porque ha dicho Voy a hacer un poco de freestyle Y he pensado Barra Barra Oye una pregunta ¿Tú crees que pensaron Mira El DLC de la Alan Wake Solo le va a gustar a la gente Que ha jugado a la Alan Wake Y el resto de gente lo va a odiar Así que vamos a poner al personaje Más detestable Del juego Porque ya para abundar Haciendo el burro O que el personaje más detestable del juego Fue el favorito del público Y dijeron Pues lo vamos a meter en el DLC de la Alan Wake Porque a la gente le ha molado Igual de las dos cosas Creo que fue ¿Esto es una carta abandonada? Parece una carta Carta en cadena Devolver el remitente Una carta en cadena Ya me acuerdo de ellas Mamá solía decir que eran el mal Mejor hacer lo que pone Por si acaso Debería haber una fotocopiadora por aquí Tú, tú, Rita Esto tiene toda la pinta Y el objeto alterado te ha controlado la mente Lo has pensado Lo he pensado ¿Puedo? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? El, o, o, o El, o, o El, o, o Pasa esta carta antes de que te pille O no La carta del hombre del saco te ha encontrado La maldición del hombre del saco va por ti Para evitarla manda esta carta a otras personas Si no lo haces ¡Sufruir a la maldición! Cuantas más cartas mandas Más seguro estarás Charlie, de Houston, no, mandó la carta El hombre del saco se comió a su gato Terrence, de Grimstone, no, mandó la carta Y el hombre del saco le produjo acné Qué cabrón ¿Verdad? Kyle, no, mandó la carta ¿De dónde es? ¿De dónde es Kyle? De Noruega Mandó la carta y ahora su mujer cena sola, se han divorciado Linda mandó más cartas, 30 en total hasta ahora Y mírala, tiene tres coches, conserva todos los dedos Salve italiano Tienes que mandar esta carta, será mejor que lo hagas Evita al hombre del saco, o se llevará a tu gato ¡Veo por ellos! ¡Corre! Corre por todo lo que valga la pena Hay que ser cabronías para enviar estas cosas, de verdad Yo me acuerdo cuando empezaba Hotmail Que te llegaban cadenas de Si no reenvías estas 80 personas Te cerramos la cuenta Te cerramos la cuenta o te vas a tener muchísima mala suerte O nadie nunca te va a querer Y era como un plan Mi madre me preguntó si iba en serio o no El del Whatsapp, creo, que era el tema del Whatsapp La luz verde se ponía roja No, 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 pero es que lo que fue más gordo Es que cuando añadieron en Whatsapp el cheque azul Decían, tienes que reenviar este mensaje a 40 personas Y cuando lo reenvíes verás Que tu Whatsapp deja de ser de pago Y se vuelve el cheque azul Y es como, va, hay que ser cabrón Esto lo habéis hecho a malas, eh Sí, bastante Igual es un mensaje secreto Igual las mayúsculas ¡Oh, no, no! ¡No, no! ¡Mando tienes mejor Evita! No creo que no es un mensaje ¿Sabes qué parece? Langston haciendo un cristal O el señor que estaba en la nave También ¡Oh, qué cojonera! O sea, hablaba con un humano ¿Era un humano? Porque el señor ha dicho que lo abran por la mitad Claro, pero ¿qué es lo que hacían en investigación? ¿A que no abrí por la mitad a todo el mundo que encontraba? No, todo el mundo no Pero hay peña que en investigación rodaba por ahí Con cicatrices del copón de que los hubieran hecho autopsias O sea, que posiblemente ¡Ay, qué cosita más ricas! ¿Será el cuadro este también un objeto alterado Como las máquinas suspendedoras? Me lo creería Hartman oscurecido ¿Cómo? A ti Doctor Edmund Hartman Pero la versión no lavada con lejía ¿El voz secreto? El doctor Hartman es el primer individuo No lavado con lejía de tipo 2 Que la agencia examina con vida Ha demostrado ser fundamental Para comprender el A010 o sombra Qué tranquilo Bup Como todos los oscurecidos El espécimen porta o produce un escudo Una PRRR de oscuridad Que dificulta la observación visual Este PRRR también protege al espécimen del daño Vale, creo que este es el texto más importante del DLC En los ensayos La munición no letal no le resultó efectiva contra él ¿Y la letal o la contra gis? El espécimen usa palabras y frases Que parecen proceder de su antigua vida como psicólogo Hábleme de su madre Algunas frases incluso se han identificado como citas del libro de Hartman El dilema del creador Esto parece indicar que la personalidad del anfitrión permanece PRRR en parte Egocéntrica Durante la investigación Hartman el Oscuro fue reubicado a la réplica de la cabaña de Caldron Lake Construida para la investigación del SMA Vamos a ir a una cabaña de Caldron Lake para la investigación Me cago en la mano Vamos a ir a la cabaña de Caldron Lake Que si has jugado al Alan Wake reconocerás perfectamente Me voy a poner nerviosa Los investigadores esperan que un entorno familiar desate nuevos comportamientos Y hasta la fecha el experimento no da resultados Vamos a ver, a mí que yo lo entienda Porque a veces hay cosas que me cuestan poco Encontraron al señor Hartman Convertido en un horror cósmico Con costillas saliéndole por la espalda para arriba Como si eso fuera una raspa de pescado Con la cara de Hartman puesta en todo lo alto de lo que es básicamente un monstruo Y dijeron Vamos a estudiarlo en su entorno natural Y en lugar de coger y meterlo en una sala con una pirámide de cartón gigante Como hicieron con la espina Dijeron No, le vamos a reconstruir enterita Lo que viene a ser la cabaña Cuando lleguemos a la cabaña Veremos cómo le han hecho rivales de cartón Mira, si no es de cartón Voy a volver a hablar con la espina que encerramos en investigación Y vamos a decir que se sindique Y como mínimo, lo mínimo que puede hacer es Buscar un poco de apoyo para otras espinas Y sindicarse Porque no le están haciendo ningún puto caso Ezra Cruz, investigadora por orden de William Pietro Es más, o sea ¿Cómo coño? ¿Por qué? Tienes un ventilador que absorbe el oxígeno Y dices Lo voy a encerrar en una jaula en contención Para que no salga que es peligroso Tienes un patito que lo que hace es Te persigue y hace Como la bola de fish cuando es tu amiga Y te hace tirar el café Y lo encierras en contención Para que no salga y no produzca daños Y coges a Hartman Hartman, que es una criatura que se mueve Y habla y tiene poderes Y dices Vamos a estudiar No No Si hay algo que tienes que meter en una jaula Es eso ¿Qué os pasa? ¿Qué son tontos? Había algo ahí Han mandado un rey El Heys la lleva Clara Pero señor, ¿de dónde viene usted? Señor ¿Hola? ¿Qué hacía? Señor Ay, David Ah, de los que se vuelan y tienen armas Hombre, es que ¿Cómo se llama esto? Que te hayan dejado mandar un señor No me tiráis granadas Da como pista que esto iba a ser un poco Pero señor, no te da nada ¿Qué hacía de Dios? Pues lo vi Había alguien cerca de mí Y me ha empezado un tiro Creo que ha sido una granada Al menos yo he oído el pic, pic, pic De la jornada Sí, las he estado esquivando Un blanco estático Es un blanco fácil No te pares para que no te den Pues mira, gracias Como eslogan de detergente Un blanco estático Es un blanco fácil Neutrógeno Neutrógeno Bueno, vamos a volver a llamar a Luis ¿Y ahora cómo va a venir Luis? Si está cerrada la puerta Es una pregunta ¿Luis? ¿Luis? Sí, pero no creo que sepan Saltar, así que ¿Luis? Luis, me cago en la puta ¿Qué hacías ahí? Voy a no entrar Tampoco están disparando a Luis, ¿no? Están como confusos Luis está conmigo, creo No, está dentro Ya ha estado dentro todo este rato Creo que vivía ahí Ahora encontrarás un saco de dormir Y un sándwich No voy a comer un sándwich ¿Dónde está? Se ha ido, se ha ido Luis está ocupado Luis tiene que hacer Creo que se ha quedado fuera, ¿eh? Que no, que está dentro Está por ese pasillo para arriba Prefieren avanzar Ah, se te ha caído Ahí Está matando a él Ah, qué ¿Puedo encontrar a él, eh? ¿Ponca? Pues, eh... Vale Cuánta gente, oye Nos hemos contado en un momento Muchos más de los que permiten las regulaciones Sí, pero están manteniendo la distancia Sí, eso sí Y hay bastante buena ventilación Desafrancamos camino Cuéntame, cuéntame ¿Ves? Estos recibieron la nota De que era importante No vestirse Para poder hacerte algún tipo de daño Yo creo que venían vestidos Y se han quitado la camiseta rápido ¿Sabes? En plan de ¡Coño, coño! Sí, tampoco Ah Porque pantalones se te llevan Eso ha sido su parte principal Sí ¡Luis! Vamos a ver si hay lloramos Tal vez Que no sueñes Luis Luis ha viajado A algún sitio ¿Luis? ¿Ves? Luis estaba preparadísimo Luis lleva media hora en la melee No, no, no Váyanla por Luis No, no ¡Luis! Realmente digo que Luis Lo que te hace es un poco de tanque Porque daño, daño O si te daño En el barrio del dañar Yo no lo he visto hacer No te preocupes Que allá va el Tomasín Ah, no Que era un explosivo ¿No era un explosivo? Sí, sí Era un explosivo Me he dado cuenta Pensaba que era un Tomasín A veces no lo distingo bien Sin ánimo de ofender A los explosivos Luis Luis, que te vas a matar No bajes las escaleras así Tiene más vida que yo Luis, que te vas a hacer daño De verdad No hay nada, eh Y todo un tomillo Como mínimo que lo tuerces Luis Que no eres inmune a las torceduras de tobillo Igual sí Eso cree él Porque es joven Y cuando eres joven Piensas que eres inmune a todo Incluidas las torceduras El hobby No, el hobby no cree No, 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 no Me supe bien Eso no tiene que ver con ser joven Tiene que ver con otras cosas Motivo confiscado No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no 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 Hay una puerta ahí Que no has pasado Es la de la paz Qué sentido Que tenía dos Una cada lado Para la paz Sí Hmm Hmm Taratatara 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 Ahí es escondidísimo Tomasín Lo que te recomiendo Es no ponerle sleds Porque sin los led Nos costaría mucho más Identificarla Es un dato Una sugerencia Una idea que te doy Joder Toma no Luis Luis Haz un poco más de ruido Cuando te acercas Luis ¿Cómo has llegado? Nosotros íbamos volando Luis ¿En serio? ¿Me preocupas? Luis Coño ¿Llegamos volando? Luis ¿Cómo lo has hecho? Es el creepy Luis 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 Por favor Sí Aquí ya no creo No creo que nos siga ya ¿Es una salsa? Ah, pero claro No sabré desde este lado No sabré desde ninguno 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 Luis 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 que no Que no tiene No tiene Casi le tiro al barranco Luis no tiene Vamos No distingue el bien del mal Los conductos Los muelles de carga Vale Muy bien Muelle de carga Claro que sí Sí, qué sentido No creas que no Ah Mírame la puerta Juan Esto casi parece que está en el mapa Vamos a ver primero esto Ajá Esto más Esto parece más en el mapa Pues te llevo algo Sí Esto está muy bien en el mapa Sí Porque te lleva al Estado alterado de Framauro Estamos yendo a Framauro Pues hombre Antes de buscar una fotocopiadora Ponía Encuentra Hartman en Framauro Sí, pero Estaba en Framauro El águila cortita Y otra deducción No creo que hemos Una que no nos sonaba de nada Yo creo que empezamos A ir hacia Framauro Hola Uy Ajá Mo Otro desastre limpia el Mo Estaba hace el orito Que teníamos un Las tres misiones de ATI Ah, no sé No he recordado Que había misiones Que no me hubieras de ATI Escogimos al final Del último vídeo Sí, pero una cosa es Que teníamos que darle luz A las plantas Y otra cosa es Que yo no me acordara Claro Oye, esto está torcido El que está torcido Pues sí Eso que había ahí abajo El mapa entero Estaba dado la vuelta ¿Ves? Esos depósitos Salen de la pared Ah, es verdad Vale, está limpio Ok, de hecho Tenemos que buscar Una fotocopiadora Sí Nos la pondrá en el mapa Porque ahora mismo Estamos dentro Ah, en el centro de operaciones Vale, pues vamos a Poner la misión que toca Que es encontrar a Hartman En 80.000 sitios En la tercera cosa Sí Y esta ¿Hemos cumplido ya La de la Tiremo? De este sitio, sí Ah, vale Creo que había Tres sitios Y habíamos hecho Hecho uno Ahora este Queda otro Ah, claro Asumo que estará En otro de los sitios O sea, si aquí Hemos venido a lo de ATI Luis se ha ido Igual El límite de Luis Es el No Le da asco El límite de Luis Hombre, pues Luis No tiene No tiene Podestarpado En nuestras mierdas Una cosa es ser la directora Y otra cosa Completamente En medio de la oscuridad Te tenías que parar No puedes pararte No pisando la oscuridad ¿Qué te pasa? Es que esto no lo había abierto yo No Esto es asco Pero Esto está rodeado de oscuridad Normalmente esto es Que está cerrado Y vengo yo con una luz Y lo abro Sí ¿Qué está ahorita? Bien intenso Uy, es que ha bajado ¿What? El foco está fallando Por eso ¿Me fijas? ¿Qué? Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno ¿Qué? Ese es el monstruo Ese es carne ¿Qué es este? Pues Este es el agua De Framauro ¿Ve? Supongo Bueno, o sea Eso parece que es Una nave Pon el mapa A ver si nos dice Si es el SMA de Framauro No nos dice nada Claro, debe ser la nave En la que entró la persona SMA de Framauro Claro, claro Las costillas así Tienen que doler ¿Eh? Costillas no son A ver Ahí hay Una pregunta ¿Quieres parar aquí? Que son Llevamos ya un ratico Bueno Y ya nos enfrentamos A este señor En el siguiente capítulo A mí me parece bien Pues venga Ya he guardado Así que No me gusta Este señor De fondo No le ponemos Esperamos que os haya gustado Este capítulo Y que os vais En el siguiente Para ver Cómo le damos Una paliza Al pesado este Bueno Probablemente Haya que darle La paliza Dos veces más Llevando orejitas De gato Para demostrar Que pertenecemos Al clan De los gatos Se va a poner A bailar El Caramel Dance No sé Cómo se ve Pero se ve Eso que se pone Así En su momento Hubo muchos Fanas No fan animaciones De esto Con un montón De personajes Y demás Buscad Que no me dancen En Youtube Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!